Los cerca de 550.000 consumidores de la provincia de las Tunas recibirán sin inconvenientes en sus bodegas los productos que conforman la canasta familia normada de alimentos correspondiente al mes de abril. Solo existe como novedad que la libra de azúcar refino que se entrega por consumidor será sustituida por azúcar crudo para sumar las cuatro libras. Se insiste que en ninguno de los productos disminuye la cantidad que se entrega por persona. Este mes se distribuye chícharo por las ocho onzas de frijoles, esto sin afectar las diez onzas de chícharo liberado controlado por consumidor. Aún no se ha concluido con la distribución del aceite. En estos momentos es trasladado desde el puerto de Nuevitas para la empresa de aceites y grasas comestibles de Camagüey para dentro de algunas horas llegar al llamado Balcón del Oriente Cubano. En el mes de febrero no se distribuyó la compota para niños de cero a tres años porque solo son diez vueltas en el año. En este mes de marzo se comercializa en la red de bodegas la segunda vuelta en el año de la compota. Seis unidades en la zona urbana y tres unidades en la zona rural. Se recuerda que durante los meses de marzo y abril los sobres de café mezclado o la de distribución normada llegarán a los consumidores sin litografiar. Esto se debe al retraso en la importación del envase habitual. Se especifica que los múltiples inconvenientes que genera el déficit de combustible no postergarán la entrega a tiempo de la canasta básica, recurso que garantiza el Estado en Cuba a cada familia. Julián Velázquez, LTV Noticias.